Buenas amigos espero que se encuentren muy bien bienvenidos a mi canal CryptoPlayGame donde bueno les estoy mostrando diferentes tipos de juegos en los que se le pueden sacar dinero totalmente gratis aparte bueno también les muestro diferentes formas de poder entonces generar ingresos gratis como por ejemplo siempre les menciono en mi canal de telegram verdad donde estoy subiendo lo que son diferentes tipos de airdrop o clientes con los cuales nosotros también podemos ganar dinero de forma gratis con nuestras redes sociales así que bueno les voy a dejar el link en la descripción para que entonces puedan unirse y realizar alguno de los que le dan que están activos actualmente así que no me extiendo más y vamos con el vídeo bien vamos a hablar entonces de genly verdad de cómo entonces podemos nosotros sacar el dinero que hemos recolectado acá se va a colectar esto que listo bien yo en estos momentos lo que llevo es esto 87 mil 900 gemas verdad entonces como siempre les menciono hay que hacer lo que el surfing diario verdad creo que diariamente aumentan verdad uno empieza con 20 pero van aumentando porque he visto que me han aparecido 40 incluso más de 40 y eso es muy bueno porque así recolectamos mucho más gemas más rápido así que bueno yo personalmente les recomiendo verdad si vamos a a lo que es sacar de acá esa gema actualizaron la página verdad ahora le damos a un vídeo directamente ya que nos da las diferentes formas de sacar vamos a utilizar estos monederos o estos exchanges tenemos lo que es cripto monedas pero yo personalmente les recomiendo sacar en rublos por pagina porque porque el mínimo es muy pequeño el mínimo son cinco rublos nada más que podemos sacar de allí si nosotros nos vamos a tron que la cripto moneda más económica y que quita menos fin son 10 tron verdad y para llegar a 10 tron es casi el dólar un poquito más en medio de el dólar si nos vamos acá trx verdad usb 10 tron son 0.68 usb al día de hoy verdad entonces tardaríamos un poco más en llegar al mínimo de los 10 trx en cambio por rublos en payer 5 rublos es muy pero muy poco y esto lo podríamos hacer mucho más rápido llegamos al mínimo y sacamos de una llegamos al mínimo y sacamos de una entonces como no estamos invirtiendo ni nada verdad estamos sacando el dinero totalmente gratis a la página simplemente por hacer el surfing y por hacer de matar lo que son los diferentes monstricos verdad entonces podemos llegar mucho más rápido a este mínimo que a los trx y entonces simplemente para quedarse una cuenta en pallier yo tengo aquí mi cuenta se van a lo que es la página principal de pallier verdad y este acá donde dice mi account bueno yo voy a deslogiarme acá verdad simplemente aquí se van a crear te verdad colocan su email dejan crear account verdad y siguen los pasos una contraseña verdad y él va a asignar lo que es una como un código si nosotros no lo es si yo me lo veo verdad yo me lo veo acá código de verificación entonces vamos a colocarlo bien una vez acá adentro como pueden ver cuando yo en este momento tengo solamente un rublo verdad si actualizamos acá para que vean tengo un rublo verdad entonces para nosotros cobrar por este medio o este esta plataforma simplemente vamos a copiar este código que a cada cuenta le van a dar un código diferente verdad es como una wallet en este caso verdad como una dirección simplemente lo que vamos a hacer es copiarlo nos vamos acá verdad nos vamos a rublo payer y aquí vamos a colocar lo que es nuestra dirección y le damos a market payout y como nos dice aquí su pago se ha enviado a su wallet si actualizamos acá como vemos aquí no nos ha llegado si actualizamos podemos ver que nos han llegado los rublos ya tenía un rublo verdad entonces me llegaron 6 rublos si al día de hoy son 0.11 centavos de dólares totalmente gratuitos verdad tal vez digan no porque eso no es mucho eso es muy poquito si pero tenemos que recordar que con este tipo de página al no invertir nosotros tampoco vamos a sacar millones de dólares de aquí sino que vamos a sacar poco si sin embargo va a ser de forma rápida porque con los surfing nos vamos a ayudar mucho verdad y los surfing no quitan mucho tiempo ya que duran son 20 segundos a lo mucho vamos a durar 20 minutos a lo mucho entonces yo les recomiendo esta forma porque así nosotros vamos a estar llegando más rápido al mínimo y como pueden ver es instantáneo otra cosa es que acá mismo podemos cambiarlo ya sea por usb o mejor aún por trx podemos cambiarlo por trx y enviarlo a nuestra 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 nuestro chain o la cuenta que tengamos en algún chain como binance como coinex como este bigjet vivit cualquiera de eso si como pueden ver aquí tenemos la opción de chain y simplemente buscamos lo que es los rublos y podemos cambiarlo entonces por cualquiera de las criptomonedas yo personalmente obviamente recomiendo trx porque este es el que cobra menos comisiones si y de ahí simplemente lo que vamos a hacer es enviarlo enviamos a la dirección que tenemos por ejemplo si es tron y colocamos aquí en nuestra dirección lo que tenemos en tron y lo enviamos si obviamente siempre es recomendable enviar suficiente trx verdad por lo menos por lo mínimo un dólar pero como pueden ver este se pueden sacar estos rublos de forma rápida verdad a este a esta plataforma que es muy conocido porque es un este un exchange que tiene mucho tiempo en el mercado es muy confiable yo lo he usado por mucho tiempo por aquí creo que tengo las aquí aquí es donde tengo yo las todo lo que he hecho esto es lo que me acaba de llegar los 6.5 rublos y yo he usado lo que es pagir durante mucho tiempo lo que pasa que aquí bueno ah bueno aquí está como pueden ver miren todo lo todo lo que lo que yo he logrado utilizar este este exchange de hace tiempo entonces de verdad se los recomiendo bastante verdad que lo puedan sacar de por esta plataforma y de ahí enviarlos bueno hasta donde ustedes quieran lo más importante acá es que bueno la página está pagando así que hay que aprovecharla al máximo si llegando siempre a este mínimo que son 5 rublos y este enviarlos entonces a pagar bueno esto es lo que les quería mostrar verdad de que la página está pagando y de forma instantánea así que bueno si no se han unido a esta página los invito a que lo hagan para que entonces puedan sacarle el máximo provecho lo más pronto posible si les gustó el vídeo bueno apoyenme con un like y suscribanse al canal y bueno estén pendiente de los próximos vídeos que voy a estar subiendo para seguirles trayendo forma de generar ingresos mayormente juegos nft totalmente gratis así que si tienen alguna pregunta al respecto pueden dejarla en los comentarios y yo voy a estar respondiéndole a la verdad posible sin nada que decirle amigos nos vemos en otro vídeo y y y y y